Nosotros vamos a escuchar, recién estábamos hablando de kilos, kilohertz, esto para que vean, cuando hablamos de kilos tenemos que multiplicar la unidad por mil Fíjense que, ustedes van a escuchar esto, los múltiplos y los submúltiplos miden, o sea, multiplican un factor de no importa que, puede ser voltaje, amperaje, frecuencia, BIP, datos, lo que sea, si, por ejemplo, ustedes ahora compramos todos en megabytes, gigabytes, o terabytes, que significa esto, que a la unidad hay que multiplicarlo por lo que dice acá, si, por mil, un millón, mil millones, cien mil millones, cuando, cuando, son submúltiplos, fíjense que ya, empieza a restar, por ejemplo, nosotros vamos a usar capacitores, si, y los capacitores se miden en microfaradios, o en nanofaradios, fíjense, de una unidad, cuantas partes son, se alcanza a ver ahí, bueno, esto, chusmen un poquito en esto, para, para que cuando hablemos de kilos, de hertz, si, cuando hablamos de hertz, hablamos de la medida, pero cuando hablamos de kilohertz, ya es esa medida multiplicada por mil, si, si hablamos de megahertz, es esa medida multiplicada por un millón, bien, esto, esto, hay que aprenderlo, si, esto, hay que saberlo, no aprender la memoria, nada de eso, si, pero cuando uno habla de giga, mega, tera, si, o micro, es bueno saberlo, y acuérdense que esto, se puede utilizar en, en un montón de cosas, si, mil, milivolts, cuando a veces le dicen, bueno, vamos a trabajar con milivolts, si, estamos hablando, por abajo de un volt, mil veces menos, de un volt, bien, cuando hablamos de kilovolts, estamos hablando de, de mil volts, esto, esto tiene un kilovolts, eso, nosotros, 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 si, se utiliza bastante, el tema de los múltiplos y submúltiplos, bien, nosotros, lo que dijimos, vamos a medir frecuencia, acá en el tester, si alcanzan a ver, donde está la K, si, yo ahí lo puse en frecuencia, ve que arriba, acá arriba, por acá, dice, por acá, dice, hertz, ¿eh? los hertz, ¿se acuerdan? hertz era lo que habíamos dicho de la, de la frecuencia, esto, como es un tester autorrango, busca solo, ¿sí? si no, yo, tendría que seleccionar, un día vamos a ver un poquito el, el tema de esto, por ejemplo, a ver si esto va, bueno, el tester, acá me dice que yo tengo en este momento, hay una luz grande que me molesta, 223 volt, y yo acá lo que voy a medir, es la frecuencia con que tenemos la tensión, ¿sí? recuerda, nosotros acá tenemos que tener 50 hertz, ¿sí? 50 ciclos por segundo, esto no tiene polaridad, cualquiera en cualquiera, ¿sí? y, en teoría, cuando subo la llave, vamos a ver si, tenemos 50 ciclos, no sé, porque hay 60, 50, ahí está, ¿eh? 50.05 hertz, esta es la frecuencia que nosotros tenemos, van a ver que todas las máquinas, muchas cosas, y bueno, 220 volts, ¿sí? 200, ¿cuánto tenemos ahora? 223 volts, 223 volts, 50 hertz, que es lo que, ahí se ve, bien, 50 hertz, no kilohertz, ¿sí? porque si no, cuando hablamos de kilo, pensé que sería multiplicar esto por mil, el aparato si funciona con miles, miles de hertz, ¿sí? con mucha frecuencia, ahora bien, ¿cómo puedo probarlo? fíjense acá, a ver si alcanzamos acá, resultato con pin, vamos acá un poquito a la mesa, así, un poquito más, resultato con pin, tengo el presoestato, más una plaqueta electrónica, ¿sí? bien, eso, acuérdense que, tanto el presoestato, como la plaqueta electrónica, esto que está acá, presoestato más plaqueta electrónica, va a ir conectada a, el programador, y en el programador, en el programador hay una parte, del oscilador, que es el que lee la frecuencia de esa, ¿estamos de acuerdo hasta acá? bien, vamos a notar como probador, y quiero probar, yo si este, está andando, más o menos bien, ¿qué voy a hacer? necesito una fuente, una fuente, de tensión continua, de 5 volt, ¿se acuerdan del simbolo este, que habíamos visto? esto es continuo, ¿sí? 5 volt, continuo, bien, al ser continuo, yo tengo un positivo, y un negativo, y si se acuerdan del dibujo, que yo les había mostrado, del presentado, una de las patitas, es negativa, y el otro es positivo, después voy a necesitar el tester, o pinza perométrica, o cualquier cosa, que mida, frecuencia, en hertz, ¿sí? y lo voy a poner, para medir, kilohertz, si yo en el tester mío, tengo hertz, y tengo kilohertz, lo tengo que poner en kilohertz, porque en hertz, no me van a medir, ¿sí? en hertz, me van a medir, hasta, 999, después ya se arranca con mil, son kilos, bien, una vez que lo ponga en kilohertz, cualquiera de las dos, una va a ir al negativo, y el otro va a ir al del medio, o la señal, el que tira la señal, cuando yo lo conecte ahí, es muy probable, que sin presión, el tester, esto lo vamos a hacer mañana, ¿sí? yo quiero hacer, no tuve tiempo hoy, el tester a mí me va a tirar una frecuencia, acá, sin presión, me va a tirar una frecuencia, cerca de los, 26 mil, hertz, o lo que es lo mismo, 26 kilo, hertz, ¿sí bien? cuando yo, al presostato, le empiezo a inyectar aire, con la jeringa, con el pulmón, o con lo que ustedes tengan, si esto está conectado de esa manera, que lo pusimos acá, y yo le empiezo a inyectar aire, despacito, acá adentro, vamos a ver, como acá en el tester, esa frecuencia, esa frecuencia, empieza a bajar, empieza a bajar, a bajar, y, es muy probable, cuando ya lo inflemos, al máximo, nos va a decir, que tiene, 20 mil, perdón, 20 mil hertz, o lo que es lo mismo, 20 mil hertz, 20 mil hertz, ¿entendió cómo probarlo? mañana vamos a hacer una prueba de esto, yo mañana voy a soldar unos cablecitos, ahí, para que, lo podamos enchufar todo, y probar, cómo cambia la frecuencia, a medida que, le voy aplicando, aire al presotato, pero, recuerden, necesito un presotato, que tenga plaquetas, ¿por qué? porque si yo lo hago esta, necesito trabajar con 5 bols, no, con una pila no, necesita, necesita formar un campo magnético, que se pueda romper, con el ferrito, así que, con, con cualquier fuente, de, de cargador, ¿vieron? con un cargador de teléfono, algo de eso, se puede hacer, yo creo que uso, uso este, esto que era, ¿eh? un teléfono, no sé si ahí se alcanza a ver, creo que dice o no, es mi bigote ahí, con un cargador de esto, que tiran 5 bols, tranquilamente pueden hacer, si buscan positivo o negativo, y, pueden hacer esto, prueben, el que quiera probar, y sube un videito, whatsapp, lo puede subir, y si no, yo lo haré mañana, para que lo veamos todo, ¿eh? que pasa, necesito de este, recuerden, necesito que tiene, tener la plaqueta, si este que no tiene plaqueta, este que es un presostato común, que no tiene plaqueta, fíjense que yo, acá que hice, la plaqueta, la puse acá rayadita, ¿sí? pero estas dos cosas, van al programador, en un, programador electrónico, que no tiene la plaqueta incorporada, en la zona de oscilador, y acá también está, también está metida esta plaquetita, que es la que nos permite, a nosotros, poder hacer la verificación, ¿eh? este programador, tiene el oscilador, pero sin esta plaqueta, y este tiene el oscilador, pero con esta plaqueta, incorporada adentro, ¿eh? entonces, nada, no vamos a poder hacer esta prueba, ¿sí? ¿qué podemos medir? y bueno, mediremos la bobinita, mediremos, ahora vamos a ver las cosas, lo que podemos llegar a medir, hasta ahí quedó, ¿se entendió esa parte? acá tienen esto, ¿sí? eeeh, después vemos, si hacemos una captura a pantalla, o si lo subimos, o le saco una foto yo después, para poder subirla, ¿sí? la hago otra vez, y que quieran probar la prueba, si no yo mañana voy a hacer la prueba, para chusmear esto, igualmente, ¿qué podemos medir si no tenemos todo eso? cosa que no significa que funcione bien, recuerden que los dos, tienen una bobina, en cada punta, del presostato, las dos puntas del presostato, son una bobina, por lo tanto, por lo tanto, yo acá, podría medir resistencia, de acá, y de acá, yo puedo hacer una medición, con el tester, de resistencia, ¿cuántos ohm, tiene, eso? ¿sí? que me va a decir, bueno, esto no está cortada, algo, tiene resistencia, después dijimos, que acá tenía también, un par de capacitores, de acá, de acá, tiene un capacitor, de acá, acá, tiene un capacitor, ¿sí? este capacitor, y este capacitor, o sea que yo, podría medir, capacidad, y acá, con este, o, de acá, con este, todavía no vimos eso, pero bueno, ya son las medidas, que nosotros podríamos medir, podríamos medir, la bobina, ¿sí? y podríamos medir, este capacitor, y este capacitor, a ver cómo están, ¿sí? estamos hablando de este, que no tiene plaqueta, este es un trabajo, que yo les dejaba hacer, a ustedes en el taller, para que, para que tiraran datos, y aprendieran a, a usar el tester, ¿sí? el que se anima, y tiene un tester, puede hacerlo, ¿sí? no vimos todavía, el capacímetro, habría que ver, buscar en el capacímetro, ¿sí? ¿qué valores están dando, esto? el que se anime, algo, vamos a hacerlo, por WhatsApp, si no lo voy a hacer yo mañana, ¿sí? y medir, la bobina esta, ¿eh? ¿eso qué nos dice? ¿nos dice algo? no, bueno, dice que eso está bien, pero después que, que haga todo el funcionamiento, dentro y todo, es medio, medio un quilombado, por eso, el tema de estos presostatos, y más los que no tienen plaqueta, a veces conviene tener, no hay muchos, hay 3 o 4 variedades, yo prefiero tener, 3 o 4 que sé que funciona nuevo, en la valija del auto, ¿sí? o en la bicicleta, en la moto, que tengan la valija, tener unos repuestos de estos, y ver que si está produciendo una falla, con respecto a nivel de agua, lo que sea lavarropa, lo cambio, lo pruebo, y si será andando bien, y si no es, bueno, será otro problema de plaqueta, lo que sea, ¿eh? pero, son bastante, bastante en quilombado, de probar, digamos, lo que son, los presostatos electrónicos, ¿sí? el que tiene plaqueta, digamos, se podría probar más, ¿sí? estos que no tienen plaqueta, estos que no tienen plaqueta, hay un dispositivo, hay un dispositivo, que se conecta, se pone la plaqueta, digamos, que está metido en ese programador, bueno, hay gente que ha diseñado, esa plaquetita, y esto, esto se conecta acá, y por supuesto, dentro de todos los canes, que uno involvete adentro, tengo la, salida, ¿sí? como el otro, tengo el negativo, tengo el positivo, y pongo la señal, o sea que, esto, este dispositivo, esta plaqueta, ¿sí? en faradio, en realidad no existe el faradio, la medida más chica, Marcos, la medida más chica, para medir capacidad, ¿sí? es el micro faradio, de ahí para abajo, ¿bien? a ver, ahí está, en capacitores, en capacitores, la medida más chiquita, más grande que existe, digamos, ahí se ven, ahí se ven, volvió, la medida más grande, que existe, en capacitores, es el micro faradio, ¿sí? de ahí, para abajo, el micro, el nano, el pico, ¿sí? hasta pico faradio, un capacitor, vamos a suponer, los que andan ahí, con aire, con todo eso, un capacitor, de un micro faradio, de un faradio, de un faradio, sería grande, como una casa, ¿eh? así que, por eso, vienen en micro faradio, ¿sí? de micro faradio, para abajo, en este momento, no me acuerdo, si son micro, o son nanos, o son picos, faradio, pero eso habría que probarlo, con un tester, lo que quieran, van a hacer la prueba, si no, esto lo vamos a dejar, para mañana, y ya terminamos, con el tema, presostatos, ¿sí? si queda alguna duda, la hacemos, no me acuerdo, en este momento, si son micro, nanos, o picos faradio, si no, ahora me fijo, a ver si tiene algún detalle, o lo medimos, y lo subimos, ¿sí? si alguno tiene, alguna en la casa, algo, lo hacemos, y si no, lo hacemos mañana, en vivo, agarramos, y medimos, así vemos, como medir, con un capacitor, ¿sí? con un capacímetro, medimos, los capacitores, que tienen metido ahí adentro, podemos aprovechar ya, medir también, un capacitor de común, que vamos a usar, para los motores de lavarropa, ¿sí? y medimos la bobina, la bobina de uno, la bobina del otro, y vamos a ver, como conectamos, digamos, el que tiene la plaquetita, para ver, que, como funciona, ¿les parece? después, después de las fallas, igual que el otro, pulmón sucio, manguerita rota, diafragma pinchado, eso, lo va a ser igual que el otro, ¿sí? lo único, que difiere, la parte, digamos, de bobina, y ferrite, así que, así que, bueno, si no entendieron algo, lo revisamos, lo terminamos mañana, mañana, me gustaría terminar ya, con preso estatus, si, la semana que viene, arrancamos con, otro tema, ¿sí? así que, anótense las preguntas, ahora suban los videos, vamos a subir los videos, para que los vuelvan a ver, así mañana los pueden, pueden chusnear otra vez, y ya mañana, me gustaría entonces, terminar con el tema, de preso estatus, y la semana que viene, arrancar con la parte, de, de motores, ¿sí? que, que, bueno, cualquier dudita, whatsapp, ahora, y, mañana haremos las pruebas, y ya está, para que vayan, practicando en la casa, perfecto, todo entonces, los veo mañana, bueno, muchachos, entonces, los veo mañana, cuídense, cuídense, cuídense a los demás, cuídense a su familia, ¿sí? así que, cuanto más antes, pase todo esto, arrancaremos, ojalá con, con las, allá, allá que podemos, toquetear, pueden tocar, medir y todo, ¿sí? muchachos, nos vemos mañana, entonces, y, y,